En realidad, no recuerdo la fecha, sí recuerdo el club que era Almafuerte de las Rosas. Normalmente la asociación antes, cuando contrataba el sonido, venía alguien que hacía la locución. Y bueno, en ese torneo se dio la desgracia para el chico, la suerte para mí, de que estaba con placa y no podía hablar. Y una profe dice, vení que te necesitamos. Yo en primer lugar pensé que era aflojar la tuerca de algún freno, que es normal. Y me dicen, tenés que hacer la locución. Era un panel de escuela. Si bien tenía muchos torneos, desde muchos años acompañar a Irina, sabía cómo era, nunca lo había hecho. Bueno, un poco de cara dura para tratar de salvar la situación. Se hizo. Y después, al fin de semana siguiente, me llamaron para un torneo de iniciales, que recuerdo que en ese momento estaba el programa de Yudica, que decía, dale, qué sé yo. Y como eran las categorías chiquititas, así empezamos a jugar un poco con los chiquititos. Y una cosa fue llevando la otra. Y bueno, la asociación me dijo que quería que lo haga siempre. Entonces, decidí traer todo lo que la CAP, que es la Confederación Argentina de Patín, en la parte reglamentaria tiene dispuesto para los locutores. Estudiar la parte que me corresponde, leer. Y después, bueno, el tiempo te va dando experiencia. Obviamente, todos los técnicos de la Oeste te dieron una mano grande, aceptando los errores, explicándote, y bueno, la asociación también, los padres, los patinadores, y una cosa fue llevando a la otra y se fue dando todo. Claro, primero, normalmente en la mañana en los torneos se hace la especialidad de escuela, que bueno, había alguien que hacía un panel, porque normalmente en especialidad de escuela se divide el gimnasio en dos paneles A y B. Había una mamá de Canea Rosquín, normalmente dos mamás de Canea Rosquín, que lo sabían hacer, entonces hacíamos un panel cada uno. Bueno, después también surgió que un día no pudieron ir, me animé a hacer dos paneles, y después, bueno, se dio el tema de la especialidad libre, que vos tenés que anunciar a la patinadora, tenés que anunciar el que va a seguir, tenés que leer los puntajes, para leer los puntajes van siempre de un lado hacia el otro, siempre de la misma forma. Este año la Confederación, no, la Federación Internacional de Patín, ha optado, se llama ROLAR el sistema, que es muy parecido a lo que es el hielo, como se juzga, así que hubo que aprender cómo se leen las puntuaciones, porque es distinto a lo que era antes. Antes tenías, en los torneos solares, tenías tres puntuaciones que leer, de puntaje A y tres de puntaje B. En los nacionales tenías cinco de puntaje A y de puntaje B, y hoy en la actualidad tenés dos puntajes, más el total, más la deducción, y tenés que agregarle la ubicación parcial que va teniendo en el patinador. Hoy ya, por ejemplo, trabajamos con un monitor, donde no veo lo que colocan los jueces, si el monitor se me habilita cuando está la puntuación. Por ahí en los torneos es un poco estar un poco más serio, en los torneos sonales, en las categorías más chiquitas, tratamos de animar o incentivar un poco más. La asociación el año pasado largó una campaña que era Yo soy ejemplo y limpio, entonces era juntar los residuos en bolsita. Este año la asociación busca otra campaña, que es que todos los chicos comparten y se conozcan y se hagan amigos. Porque en realidad el patin te da esa posibilidad. En primer lugar vos competís con vos mismo, y después tenés en contra un montón de gente que también compite en contra de ellas para ver a dónde podés llegar. Y bueno, estamos fomentando la amistad, así que bueno, se empezó a desandar el camino y una cosa llegó a la otra y así. En realidad hace unos cuantos años que vengo siendo locutor de la asociación. Es más, los más chiquitos no te conocen por nombre, pero te dicen por locutor. Y yo siempre le aclaro que no soy locutor, que soy un invento que se dio en un torneo. Me gusta mucho el deporte, todos los deportes. Me gusta mucho compartir la jornada deportiva con los chicos, la camaradería. Por hoy llegar a un gimnasio y uno te ofrece un mate y tenés amigos en todos lados y eso es bueno. Bueno, y el año pasado, no, el anteaño, me convocaron en la ciudad de las parejas, se hizo el campeonato nacional de la especialidad libre, especialidad escuela, en la categoría A, que es la categoría más importante A internacional que tiene Argentina, que son los que clasifican al mundial. Acepté, bueno, y este año siempre quise o siempre tuve la idea de llegar a un nacional por equipos que creía que era algo muy difícil porque hay gente que hace muchos años que está en esto. normalmente no se hacen en Santa Fe o alguna vez hizo en Rosario y este año, bueno, tuve la suerte de que se hagan en las parejas y estábamos en los cargos en un torneo zonal y, bueno, llamaron de la Confederación Argentina confirmándole a la asociación que debió organizar el campeonato nacional por equipos y la asociación dijo que ya tenían todo, que tenían el locutor, que tenían todo. La Confederación aceptó porque tuve la oportunidad de por torneos conocer a algunos dirigentes, aceptaron y, bueno, fue cumplir un sueño que tenía hace un tiempo largo, ¿no? En realidad lo que me puso un poco nervioso era el acto inaugural. Había mucha gente, este año es un año muy político en la Argentina donde había senadores, había diputados, intendentes, había un montón de gente y uno trata de, sin ser locutor, siempre tomé esto como una cosa con mucho compromiso y ser lo más profesional posible y, bueno, todos cometemos errores y me confundo en algo que, o sea, de todos los errores que podría haber cometido, el menos impensado era este, que es el apellido del presidente de la Confederación Argentina de Patinaje Artístico, que es Fernández y el encargado de selecciones de Argentina es Rodríguez. Entonces yo mezclé los nombres y dije Rodríguez. Y el hombre con muy buen tinte y muy así de humor entra y dice Rodríguez, Fernández, todo gallego, no pasa nada. Bueno, después de eso la chica también que cantó el himno también tuvo un error y digo, es normal porque me dice la chica, se cantó el himno muchísimas veces en la pareja y nunca antes de un gimnasio con tanta cantidad de gente. Pero bueno, después pasó el acto, pasaron los nervios de toda la parte protocolar y empezó el patín y ya hay limpiezas de pista donde vos tenés la posibilidad de que para que el torneo sea más ameno intercambiar con las distintas hinchadas porque es muy folclórico, esto es muy parecido al fútbol. Hay redoblante, hay cornetas de camiones, hay las bocinas largas que se usan en los mundiales, cada equipo tiene su bandera. O sea, es una parte, digamos, muy futbolera la que se ve en los gimnasios y muy tranquila. O sea, pueden estar mezclados equipos que compiten en contra y no pasa nada. Pero no, está bueno. Lo disfrutaste. Sí, vine re feliz. Incluso, bueno, cuando publiqué lo que publiqué en el Facebook, agradecer siempre a la familia que gracias a que Iri eligió este deporte pude conocer y pude descubrir algo que me apasiona que a lo mejor si lo hubiera descubierto de joven hubiera hecho la carrera. O no, no te lo puedo decir. Y agradecer, bueno, a todos los patinadores del oeste, a todos los técnicos del oeste, a los dirigentes del oeste, por todo lo que te enseñan. Vamos a ver este año seguir, todos los torneos, fin de semana vamos al Expreso de la ciudad del Trébol con las categorías de la C. Yo creo que tengo, bueno, todos los torneos de acá del oeste los tengo. Seguramente va a haber un regional de la C, que creo que se va a hacer acá en el oeste, que es donde vienen tres provincias, en las categorías formativas, digamos que es la C, tienen sus zonales, su provincial, después el regional, donde vienen tres provincias. En el caso nuestro nos corresponde Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Y ahí el campeonato nacional, después van, que, bueno, este año es en La Rioja, no creo. Está la puerta abierta, porque creo que la segunda y última fecha del nacional de por equipos va a ser en Rosario, así que hay una puerta abierta ahí. Y si vos me decís, como un sueño loco, lo que todo aspira a todo deportista es llegar a un mundial. Dentro de dos años en Argentina se hacen los Juegos Rolar, que digamos que es un juego olímpico de todo lo que tenga rueda. Hay patineta, hay hockey sobre patines, patín carrera, patín artístico, bueno, todas las disciplinas que todo lo que tenga rueda se llama los Roller Skates, se llama. Este año se hace en Barcelona, un año se hace el Roller Skate en el mundo, al otro año está el mundial de patín artístico. Bueno, en el 2021 Argentina tiene la posibilidad, esperemos llegar a tener alguna chance de hacer algo. Lo que me dio a mí es estar al lado de la pista, es decir, tuve la suerte y el orgullo de estar al lado de los mejores de Argentina. Para compararlo en el fútbol, en el caso tuyo que te gusta el fútbol, es decir, bueno, poder estar en la cancha de Boca o de River al lado de los jugadores. Por decirte, Andrada o Armani, los arqueros de Boca o de River, en el caso mío yo soy independiente, pero bueno. Y acá estar al lado de, por nombrarte, las hermanas Soler, que fueron campeona panamericana, Anabella Mendo, que tiene varios mundiales en su haber en especialidad escuela, Millennium, que tiene un montón de mundiales, no hay ningún equipo de ningún deporte de Argentina que tenga los mundiales que tiene Millennium, que tiene como 11, me parece, o 10 mundiales. Hay gente con la que aprendé un montón, con los jueces, por ejemplo, Jessica Zapalá, que es una jueza rosarina que va a mundiales. Para mí es una satisfacción grande poder haber llegado a esto. Te vuelvo a repetir, sin ser locutor y iniciando un día como cara dura, como quien dice. Se dio así, continuar con los festivales, que me gusta mucho, gracias a Dios. Gracias a Dios, toda la zona, voy a casi todos los festivales de la región. El año pasado tuve la posibilidad de ir a Casilda, ya iré un poco más lejos, acomodar la fecha y bueno, se va dando y digamos que es un descanso para la jornada laboral que tengo durante la semana, que es complicada porque los trámites son complicados, pero es algo que me apasiona, me gusta, se dio, bueno, hay que disfrutar mientras se pueda. Gracias, Rolo, que sea con suerte, gracias. No, gracias a ustedes por darme el espacio y bueno, siempre trato de crecer en lo que hago, así que bueno, gracias por el espacio y bueno, nos veremos.